Maravilloso es el nombre de Jesús Maravilloso es Cristo el Señor Rey poderoso y fiel de todo es dueño Él Maravilloso es Cristo el Señor Pastor divino la roca eterna Dios poderoso es venid amable muy adorable maravilloso es Cristo el Señor Dios poderoso y fiel y fiel Dios poderoso y fiel que dicha es que en Él la paz y el perdón Dios y poder hablar de Cristo el Salvador Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Con todo amor adentro, y mi corazón transformó, Jesús el gran salvador, a él lo voy. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el arco. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque rayaba el arco. Y Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. Amén. 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 Pues cansado estoy, más tendré que seguir, hasta que Cristo me llame al cielo, oh sí. Todo allá resplandece, y el Cordero es la luz, pero la noche es tan negra, cual la mar, oh sí. Solo habrá paz en el valle algún día, yo sé. Solo habrá paz en el valle, yo sé para mí. No habrá tristezas, ni penas, ni luchas allí. Solo habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Manso entonces, celoso, y el lobo también. Y el león con el Cordero, dormirá, oh sí. Y el niño pequeño, con la bestia feroz, llena será toda la tierra de esa paz, oh sí. Solo habrá paz en el valle algún día, yo sé. Solo habrá paz en el valle, yo sé para mí. No habrá paz en el valle, para mí, oh sí. Cuando cautivo era Israel, déjalos marchar. Los oprimía un yugo cruel, déjalos marchar. Anda, ácida de hecho al rancón. Anda, ácida, ácida, ácida. Pública, ácida, 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 ácida. Déjalos marchar, si no tu hijo morirá, déjalos marchar. Anda Moisés, anda Egipto, dile a Faraón. Mi pueblo de Jair. Cante a Cristo Rey, naciones todas. Cante hoy con fuerte voz a su santo nombre. Cante a Cristo Rey, naciones todas. Cante hoy con fuerte voz a su santo nombre. Cante los cielos y tierra también. Cante los cielos y tierra también. Cante los cielos y tierra también. ¡Aleluya! 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 ¡Cante los cielos y tierra también! ¡Cante los cielos y tierra también! ¡Cante la lluvia! ¡Cante los cielos y tierra también! ¡Aleluya! Amén. Santo es el Señor, Santo, 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 Dios del Universo. Llenos está en el cielo, la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, en el cielo. Bendito es el Señor, Santo, Santo, Dios del Universo. y del hombre tú te adoramos por tu exceso amor tú de mi alma salvador oh primavera verde hermosura granos hijos que es tu corazón más bello es Jesús quien por divino amor alegra el triste corazón brilla la luna y sol la falange celestial ante los cielos gloria a Dios dulcísimo Jesús tú eres plena luz el mundo vive hoy amén 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Que te olvides Que muy pronto Volveré Con tus ojos Al pasado En la cruz Donde sufrí ¿Qué más pruebas Quieres que estar Yo te amé Mi vida a ti Si tú piensas Que es tan fácil Olvidar Lo que enseñé De la historia De este mundo El camino Le atrasé Si una madre Se olvidara De su hijo Al nacer Yo jamás Yo jamás así Dejaría La promesa Que te di Aunque sientas Que demore Y parezca Que no vuelva Que no vuelva Un día Prometí Volver Y pronto Lo cumpliré Aunque sientas Que demore Ni parezca Ni parezca Que no vuelva El mar Yo no me olvidé De mí Vente Otra vez No me olvidé No me olvidé No me olvidé No me olvidé Me olvidé Gracias.